Estamos en el Museo del Automómic Club Argentino, donde descansan y reposan para ser observados autos de la Fórmula 2 Nacional Argentina, que corriera Rubén Bula, Ovaldo Grecia y Carlos Alberto Reutemann con la dirección de Héctor Silverio Estafa, participaron acá en nuestro país y luego estamos viendo los autos, los graban BT30, que condujera Loles en Europa siendo subcampeón de la Fórmula 2 Europea en su paquete de Arroni Pérez Estos autos tuvieron la suerte, la dicha de transmitirlos a lo largo y a lo ancho de los distintos países donde participaron nuestro compatriota con la dirección de Héctor Silverio Estafa la mecánica de pateta, de piloto, que fueron los hombres que estaban asignados por el Automómic Club Argentino mecánicos de LACA, que tuvieron participación activa en el mantenimiento de estos autos que marcaron el comienzo del gran Carlos Alberto Reutemann que fuera subcampeón del mundo de la Fórmula 1 Estos autos que se compró al equipo Bravan Exacto Y el equipo era muy fuerte, ¿no? En aquellos tiempos Sí, 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 el equipo era muy fuerte, los Pedrazzani hacían el motor Cosworth ¿No? Así que acá están esos autos descansando, hicieron la gran historia del doble de Carlos Alberto Reutemann Fue lo que lo formó a Reutemann internacionalmente para luego saltar a la Fórmula 1 Exactamente, exactamente, acá están Gracias por ver el video